¡Suscríbete al canal! Imaginé, ah, de entrada, que las compañías directamente sacaran un cómic a digital en lugar de las versiones digitales de los cómics de Grappa. Muy sorprendido porque no puedo creer que esta versión sea mejor que la de Grappa. Está muy bien hecha y lo más importante no tienen que ser los mega runs de 250 números para contarte una medio historia. Son el primer récord que fue de Benditi, fueron seis números, excelente. Este séptimo, que honestamente el escritor no tenía yo idea que existía, pero me paro de pedir aplaudo a ambas manos. Sí, Will Goss, el cual estamos viendo su nombre en portada. Sería bueno investigar a ver qué más ha hecho. Tal vez traerlo de invitado, ¿por qué no? En algún programa, ahora que tenemos las ventajas digitales, ya que estamos en el presente. Ja, ja, ja. Y por ejemplo, carnalito Zico, que también estás en la línea, ¿tú tenías alguna expectativa cuando te habían recomendado? ¿Quién te recomendó este maldito título? ¿Tú no sabías de su existencia o ya lo sabías y siempre lo esperaste? No, fíjate que sí sabía de su existencia. De hecho, ya los tenía ahí en espera de ser leídos, pero ustedes me lo terminaron de recomendar, Bola de Canchanchanes. Y la verdad es muy interesante todo lo que están haciendo con el Digital First. Yo creo que es un muy buen trabajo para introducirte a los personajes y yo creo que están sabiendo hacer muy bien su chamba. Están buscando la manera de explicarte las principales o los principales atributos que tienen los héroes y eso llevártelo a explotar con pequeñas historias. Los Digital First nada más tienen la cuestión de cuántas páginas son, mi querido Dan. Son historias, pueden ser 16 páginas o historias de 8 páginas, que en este caso son 2 historias de 8 páginas. O sea, también esa es la cuestión porque son de a dólar, literalmente es de a dolarito en Comixology, son historias más breves. También para ese mercado que dice, ¿sabes qué? Pues 2 dólares o 3 dólares ya puede ser un poquito prohibitivo, ¿no? Efectivamente. Y eso le da muy buen aspecto. Fíjate que a pesar de ser un formato trade, no dejan de ser historias de 2 cómics normales o 3 cómics a lo más. Y eso está muy interesante. No se extienden de más y la historia les da para contar lo que deben. Y yo creo que se enfocan en los aspectos que deben de hacer, como dicen ustedes. Ok. La primera historia, como mencionamos, son dos. En la primera es básicamente una de Jimmy Olsen, en la cual tenemos un nuevo personaje. La historia se llama Viral, un nuevo superhéroe que llega a Metrópolis. Y como ya ha pasado en varias ocasiones, recordemos que Booster Gould estuvo ahí. Tuvimos también a Alpha Centurion, si no me falla la memoria. Uy, ya ni quién se acuerda de ese personaje, el nuevo gran defensor de Metrópolis. Y tenemos un conflicto. Jimmy Olsen, pues como no le dan reconocimiento, decide irse a encontrar su propio camino y casualmente le encuentra a la par de cuando se presenta en esta ocasión el personaje que es el nuevo gran defensor. Y pues como Superman, como que no le hace mucha gracia porque aunque tiene buenas intenciones, parece que no es todo lo que aparenta. Y bueno, no les revelo ni les doy el spoiler, pero es muy interesante la interacción que tiene ahí que ver con el mismísimo Superman y el buen Jimmy. ¿Qué tal te pareció esa historia, este Night Boy? A mí me encantó. La primera me parece excelente porque es el Anti-Buster Gould y es una perfecta crítica a toda la sociedad de hoy en día. Con respecto a, ah, lo vi en YouTube, es cierto. O sea, tú que estudiaste 20 años una carrera, no me importa. Mira, yo leía un Advenedizo, perdón, lo vi en YouTube. Entonces ya sé qué voy a hacer de mi vida en este momento. Es el equivalente a Buster Gould, pero más guanabí todavía y en el presente. Y aparte es una excelente historia de un personaje que fuera de su título, que muy poca gente toma en cuenta, se le da valor que es Jimmy Olsen. Entonces, ahí te das cuenta por qué es Jimmy Olsen, Lois Lane y Clark Kent, los personajes principales dentro de los escuelos de Superman. Perfecto. Y tenemos una segunda historia. Nos la puedes platicar tú, mi estimado Night Boy, o sí, ¿quién se la quiere aventar para decirnos de qué se trata? Bueno, rápidamente, aquí es la cuestión de Superman. Superman, después de una pelea con Mogul, se da cuenta de, como bien aparece en pantalla, de todo el desastre que se hace en Metropolis. Él se preocupa por la seguridad y las vidas de los habitantes de Metropolis. Decide irse a entrenar, porque él considera que le falta todavía mucho, ¿no? Y se encuentra a un ex soldado, a un ex general de Apocalypse, que hasta Granny Goodness le tenía miedo, le sacaba la vueltecita. Y él lo empieza a entrenar hasta llegar al punto en el que, después de hacerle ver que lo único que tiene es miedo y que está limitado por sus propios miedos, nos damos cuenta por qué Superman le puede ganar a Goku y a One Punch Man y a cualquier personaje que se le dé la gana, cayendo en el clásico. ¿Qué tan poderoso es Superman? Tan poderoso como la historia lo requiera. Y obviamente aquí es donde Superman se da cuenta de todo eso, sin perder el rasgo de humanidad, la educación terrícola, terrestre que siempre ha recibido. Entonces, es un muy buen balance entre el Superman todopoderoso alienígena, el que obviamente todo el mundo aspira a ser y nunca va a lograr serlo, y el Superman granjero, el chico de Kansas, yo no estoy aburriendo a nadie, y toda esa humanidad que, curiosamente, un alienígena tiene más valores morales con la gente de la Tierra que los mismos terrícoles, ¿no? Perfecto. Y bueno, vamos contigo, Sico. Calificaciones. En este caso, bueno, hablamos un poco de la historia en general de Superman, Man of Tomorrow. Van siete números, pero en este caso del número siete, ¿te gustó o no te gustó? ¿Lo recomiendas o no lo recomiendas? Me gusta bastante. Yo le pondría un nueve. Las dos historias se complementan muy bien, se leen muy bien individualmente. Me gusta más la segunda, es en el aspecto que se enfoca más en el personaje y las características que hacen especial a Superman, no tanto en los poderes, sino en el aspecto relevante como tal del personaje. Yo sí le pongo un nueve de calificación. Ok, perfecto. Este, Neiboy, ¿calificaciones? Yo, honestamente, le voy a poner un diez. Uno, porque me parece el formato correcto para hoy en día. Dos, son dos historias totalmente independientes que no tienes que leer un número anterior, no tienes que leer el número siguiente porque son autoconclusivas. El dibujo está muy bien hecho. Me gusta más el de Pelletier, de números pasados, pero ese dibujo está muy bien hecho. Está muy bien diagramado. La estructura de paneles está muy, muy bien hecha. Me gustan ese tipo de historias concretas, que te muestran Superman en su totalidad. Yo le doy un diez a ese número de Superman, Man of Tomorrow. Perfecto. Bueno, este fue el número siete de Superman, Man of Tomorrow. A mí ya ni me pregunten porque no me he cansado de recomendar esta serie desde que salió. Entonces, para mí está entre el nueve y el diez. Este no ha tenido puntos. El único pero que tal vez, porque se le tiene que poner un pero si no parece que no estamos haciendo un análisis, es que esta no es la serie regular. Honestamente, así es como se debería estar escribiendo. Se extrañaba este tipo de historias y aquí el único detalle también, y esto es para la audiencia, es que si no están atrayendo, o sea, el formato, el costo, todo está hecho súper cuidado y para atraer audiencias. Honestamente, si esto no funciona, el problema es la audiencia. Ahí sí, ya no merecemos este tipo de cuestiones. Y bueno, con esto terminamos. Por cierto, si les gustó este segmento, recuerden que tenemos un podcast porque al final de cuentas ese es el medio principal en el cual respondemos una gloriosa pregunta. ¿Y cuál pregunta fue esa? No se preocupen, ¿por qué es tan difícil escribir buenas historias de Superman? Aquí estamos viendo, no en una, no en dos, sino en varias ocasiones, cómo es posible escribir estas buenas historias. Y bueno, nos estamos viendo en otra reseña, ya no tan retro porque estamos en el presente, o quién sabe si viajemos al pasado. ¡Vámonos! ¡Vámonos!